Y buenas, ¿qué tal? Yo soy Spirko y aquí les traigo otro gameplay de Naruto Shabuden Ultimini Storm Revolution Estoy enojado, un poco enojado, porque ya me estuve revisando para ver cuánto grabo, cuánto tengo que grabar y eso Y el resultado es que solo hay tres historias, tres malas historias, por mil pesos, tres historias, o sea, pero bueno, ya Espero que se me quite el coraje Here I come Creo que este personaje lo veo muy bueno, ya vi, más bien vi, porque en serio vi, no jugué, solo vi Y se ve bueno, no quiere decir que lo sea, pero se ve bueno Si soy Praticamente todo este Lo puedo decir, lo podemos hacer en un momento ¿Vale? ¿No es tan emocionante, Itachi? No, no te puedo entender, Itachi. ¿Por qué te vas a construir la idea? ¿Qué te pasa si me pierdo? ¡Soy un niño como yo! ¡Esto es el último genjutsu! Seguen conmigo conmigo, creo. ¡Itachi! ¡Eso es posible! ¡Eso es más más grande que lo esperamos! ¡Eso es! Uh.. bien, bien This way This is the ultimate Genjutsu What? Fire style Fire ball to this This is the ultimate Genjutsu he he I rule everything here in terms of lust there is no way to fight this genjutsu pretty good I can't seem to land a solid blow on you of course this is to win it all so I'm serious this time this is about the time we can use this but it seems like you're not enjoying this time enough ¡Oh, me agarró! ¡Casi no mata! ¡Qué me ha ido! No voy a irte de aquí, para matarlo con el rey. Lo agarré a pena. No creo que sacar ese Porque me bajaron No tanto No sé que ese Siento que no la hice Yo siento que no la hice No sé Ay, qué sueño tengo Bueno, sí, pero Porque es noche, ¿no? Para mí Para mí es noche, ¿por qué? Pues porque sí, ¿no? ¿Cómo es eso? Tengo más ganas que tú ahora Tú eres correcto Creo que perdí Bueno, si no hubieras sido tan perdido Entonces esto puede terminar de diferente ¿Tienes notarías eso, ¿no? Vamos, Itachi ¿Cómo lo conocí? Sé lo que esto es ¿Qué pasa? Yo creo que no sucedió ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, ¿qué pasa? Lo corrido Todavía lo logré Nos feelings Que podíamos hacerlo ativamente Deberen el plan Tienes una deram году De toda laación Dónde Solo nos conocíamos Que no sería imposible Deberimon Su as Reyn dapat Deberíamos Mastar Sí Eso no Deremonar Cuán es todavía un gran resultado. ¿Y cómo te dice tú? Dije que te vas a intentar encontrar algunos alianos. No, estoy seguro que no está bien. Por mejor o por mejor, ellos son parte de la Uchiha clan, así que su intercambio es muy fuerte. Oh, no, no me dices. No me dices. Recuerda, esto es tú y yo que estamos hablando, Itachi. Así que no te preocupes. No te preocupes. En cualquier caso, mantén un cuidado y trabaja desde el interior. Voy a trabajar en encontrar otro camino. ¡Big brother! ¡Hey! ¡Ah, ahí estás! Estoy mirando prácticamente todos los lugares para ti. Oh, perdón. Yo. ¡Chisui! ¡Sasuke, ¿qué estás haciendo aquí? ¡Hey! ¿Qué te hablabas de todos, por lo menos? ¡Vale, me diga, me diga, me diga! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Vale, me diga! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Vale, tú eres la mejor, chisui! ¡Vale, me diga! Pero yo soy más viejo que él, así que creo que es natural que supongo que... La edad no tiene nada que ver con ser un ninja. Pero, ¿sabes? No olvides que tengo el Sharingan. Mi hermano también tiene el Sharingan, así que mi hermano no pierde a ti, Shisui. ¿No es cierto, gran hermano? ¿Lo dice aquí? Shisui, tú. ¿Cierto, gran hermano? Pero... ¡Vamos, decirle! ¡Te eres más fuerte que Shisui, ¿verdad? Bueno, eso es... Es genial ser una familia. No puedo ayudar a sentir eso cada vez que veo a esos dos. No te permito que los planos de la clan destruyan cosas como esto. No importa lo que tengo que resaltar. Shisui. Creo que vamos a volver ahora. Bueno, es casi hora de ir a la cena y no queremos estar tarde. Y también tengo que preparar para mañana. Oh, eso es correcto. Tienes un misión, ¿verdad? Sí, no creo que va a tener mucho tiempo. Me debería volver a un par de días. Haz lo mejor, Itachi. Lo haré lo que puedo hacer en mi lado. ¡Y yo tengo que pasar! Sí, te veo. Sí, beso. ¡Siu, te veo en un par de! ¡Si fluido, me llevo más tarde! ¡Chau, sí! ¡¡Yup! Si. Hirazen, ¿qué es tu plan ahora? Si nos quedamos idios por más tiempo, entonces va a ser demasiado tarde. Mira, como el de la ciudad, a veces es necesario que te haga decisiones difíciles. ¿No es ahora el tiempo para hacer solo eso? Por favor, espera. Si puedo, creo que tengo una alternativa. Hay un plan que me gustaría probar, si me permiten. Un plan, dices? Esto es un desastre de tiempo. No hay otras opciones ahora mismo. ¿Qué es este plan, Shisui? Voy a usar mi Mangekyo Sharingan en el clan. ¿Tú realmente entiendes lo que estás diciendo? Tú seré siempre con la culpa de usar el Jutsu contra tu propio clan. Entiendo, pero aún es worth it para proteger lo que me mantiene. Lord Third, por favor. Si te crees en esto, no te detrás. No te detrás de lo que te debes. Gracias, señor. Sin embargo, podrás levantar y cancelar tu plan si te cambias tu mente. Recuerda, todavía hay tiempo para todos nosotros a pensar en otras alternativas. ¿Entendido, Shisui? No te preocupes. No te preocupes. Pero esto te mantendrá como una familia. Eso es lo más importante. Para eso, lo haré cualquier cosa. ¡Qué buen amigo! ¡Bien! 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 Entonces, es la base. Eso significa que la persona detrás de esto es... Muy rápido. Muy bien, muy bien. ¡Shi sui! De teleportación. Tanso... All of you just stay back. ¿Qué significa esto? ¿Por qué te están en mi camino? ¿Qué? Kotoa Matsukami. A visual jutsu that creates false experiences. Such incredible power, but what a waste to use it merely to stop a coup. How unfortunate that an Uchiha doesn't know how to use the Sharingan. If you used your visual jutsu on the clan, as long as the Uchiha clan exists, it's highly doubtful that another coup can be avoided. And even if your plan worked, it is only for this instance. There is no guarantee that the same thing will not happen again. On the contrary, it probably will happen again. Sooner or later, the Hidden Leaf village will have to deal with the Uchiha. If so, by exterminating the Uchiha now, the future of the village will be secure, don't you think? Danzo, you were plotting this all along. This is all for the sake of attaining true peace for the Leaf. Shisui, do not worry. I will make good use of your eyes. Ill help? But what it is. O do you think? No I have to go. I don't know with him or anything. Or maybe... no sé por qué no sé por qué no 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 en no ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tengo que decir? Este personaje es muy rápido, es fácil de manejar por la rapidez, entonces creo que no tendrán problemas por usarlo, espero. ¡Suscríbete al canal! 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 Sorry for the trouble. The Foundation is involved. Unfortunately, it seems like there's no way to stop the Uchiha's coup. If internal warfare breaks out in the leaf, the neighboring countries will invade, and war will begin. I was planning on using Kotoa Matsukami to stop the coup, but Danzo took my right eye. He didn't trust what I was trying to do. And he will resort to anything to protect the Hidden Leaf Village. They'll probably come after my left eye, too. Before that happens, I want you to have it. You're really the only friend I can trust. Protect the village, and the Uchiha name as well. But I... And... That isn't the only thing that I need to give you. I'm going to give you a new power, too. The Mangekyou Sharingan. Shisui, you can't. I'm not going to last long, anyway. Take it as a gift. My dying wish. What's with that look of yours? Even like this, I can still see your face easily, you know. A worried expression just doesn't look good on you. You must always remain calm, my friend. That's what Itachi Uchiha is. I'm positive you can do this. So don't worry. It'll be fine. I will carry on your will. I'm Uchiha. From now on, you may be forced to walk down a long, dark path. One that's filled with pain and suffering. I have to apologize. That I can't be with you through it all. Still, I hope you don't falter from your path. And keep moving forward as a Leaf Ninja. I believe in you. That is why I'm able to ask you. To carry my will. And the Mangekyou. Thank you. For everything. Oh, you too. I guess this is the end of the road for me. But this will pave a new way for you. And give you new power. Well, Itachi. Now the time has come. Make a new way for yourself with your own hands. You can do it. I know you can. I know you can. So. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!